Hola preciosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal y a un nuevo vídeo de la UOC donde os voy a comentar cómo se aprende en la UOC. Creo que es un vídeo que puede ser interesante y me vino el otro día a la mente, que por cierto me he hecho un maquillaje ahora mismo, que os digo que después del vídeo ese de cambiando mi vida, estoy consiguiendo, no cada día, es verdad, pero muchos días, arreglarme un poquito, maquillarme, que me he puesto este iluminador tan precioso y este gloss que hace un montón que no lo usaba y encima ayer me pinté las uñas, o sea que voy como muy a juego. Me apetecía un montón este maquillaje, no sé por qué, fijaos que es súper sencillo, que es que ni siquiera llevo sombra de ojos, o sea, es un lápiz negro, máscara de pestañas, mi colorete y mi iluminador eso no me pueden faltar nunca, aunque no lleven nada en los ojos, pero eso no me puede faltar, y un gloss súper, de esos así como tornasolados, que se ve el brillito y eso, me encanta, me encanta, me encanta, es como muy, muy frozen, ¿no? Muy, muy, es que es este de Essence, que es que si lo veis, es que es puro, no sé, polvo de hadas, no sé. Hoy vamos a hablar de cómo se aprende en la UOC, voy a ello. Os quería hablar de esto porque sé que como se suele comparar mucho la UOC con la UNED, yo de hecho la comparé en su día, y ahora os digo últimamente siempre que no tienen ni punto de comparación, y os he hecho un vídeo, no sé si saldrá este primero o después, pero os he hecho un vídeo de los pros y contras de la UOC ya como estudiante, y os quería hablar también un poco más de cómo se aprende, o sea, la diferencia. Por ejemplo, en la UNED yo aprendía a base de leerme un tocho así, no tener ningún feedback de ningún profesor, como, no sé, tu día a día se trataba únicamente de ir pasando temas, ir pasando temas, ir resumiendo esos temas, ese era mi día a día, o sea, no había estímulos, no había algo que yo dijese, quiero ampliar información y quiero aprender de esto mucho más, no tenía esa posibilidad, sí que es verdad que la UNED tiene lo de la radio UNED, que es verdad que es súper interesante, o sea, tienen cosas que sí, están muy bien para profundizar, pero no te dicen, por ejemplo, por deciros algo, para esta asignatura, psicología social, que es la que me viene a la mente, de las que yo hice, por ejemplo, para psicología social de la radio UNED, escucharos este episodio, este episodio y este episodio que os va a venir súper bien para profundizar en los capítulos 5, 6 y 7, no hacían eso, y yo creo que eso es muy necesario, porque la gente que estamos en la universidad, no sé, yo creo que la mayoría queremos aprender, o sea, estamos ahí para salir siendo profesionales, sabiendo lo que estamos haciendo, y sobre todo en una carrera como psicología o cualquiera de ciencias de la salud, o sea, tú tienes que salir de ahí con un conocimiento, y qué mejor que si ya partes con la idea de que la gente quiere aprender, la gente quiere profundizar y todo, pues, no sé, yo creo que es súper importante, por cierto, llevo esta sudadera, que es súper bonita, de un unicornio, que pone, deje en paso, que hoy arraso, o sea, y da como muy, muy, muy buena vibra, muy buen rollo, no sé, mola mucho, eh, KitKat aparte, otro tema, los manuales de la UOC no tienen nada que ver, nada, absolutamente nada que ver, con un libro que cojan y te digan, leete este libro, como en la UNED, y ya nos veremos el día del examen, no, en la UOC los manuales están escritos por los profesores, esos manuales están resumidos, no es que estén resumidos, sino que van al grano, y además cada apartado tiene un ejemplo de lo que están queriendo transmitir al alumno, o sea, hay ejemplos, después del ejemplo normalmente hay, si quieres aprender más, puedes leer este libro, o del mismo autor que están nombrando, te ponen un libro donde el autor profundiza mucho más, es así como yo conocí los libros de Howard Garner por las, de las inteligencias múltiples, el otro libro que lo encontré el otro día en Casa del Libro y buscándolo en Nextory vi que lo tenía, o sea, que es uno de los próximos que me voy a leer de ese hombre, o sea, aparte me, no sé, su cara me da la impresión de que es súper buena persona, y aparte es que, es que, no sé, no sé, ¿sabéis lo típico de que conocéis autores que os flipan todo lo que saben, lo ocultos que son, lo que han hecho en la vida, no sé, lo que han descubierto, o sea, que quieres, quieres, por desgracia muchos de ellos pues ya no, no se puede tener ningún contacto, ¿no?, porque fallecieron, pero, dices, madre mía, poder leer esos libros de, de todo lo que han dejado de legado, me parece brutal, brutal, pues eso, ponen ejemplos, ponen lecturas recomendadas de los autores, cosa maravillosa, porque yo soy de las que me apunto todos los libros que recomiendan, voy a Nextory, los busco, los que no tengo pues, los bicheo un poco en Casa del Libro o en FNAC o donde esté, y es en plan, vale, este, me lo guardo en mi lista de deseos porque en algún momento os lo voy a pedir para un cumple, para un Sant Jordi, que por cierto hoy es Sant Jordi, feliz Sant Jordi, aunque veáis este vídeo más tarde, o feliz día del libro si estáis fuera de Cataluña. Y otra cosa, dentro de los recursos, los vídeos, los vídeos es una mención aparte, o sea, hay muchos vídeos que hacen ellos, que produce directamente la UOC, con profesores, por ejemplo, la profe que os dije que yo tenía, que me encanta, pues sale en muchos de esos vídeos explicando y todo, y otros muchos profesores, aunque no sean la mía directamente, y luego te comparten muchas charlas, charlas, documentales, sobre todo yo he visto documentales, charlas TED, entrevistas o programas de la tele como el programa que os dije de Punset de redes, pues comparten mucho de él, otras entrevistas así a fenómenos, o sea, fenómenos, y con eso es que te da como una profundidad que no tienes solo con leer el material, el libro, o sea, el manual, va como mucho más allá, o sea, no sé, aprendes mucho más escuchándolo del propio autor, que no solo leyéndolo que al final te dispersas, o tienes un día de esos que no retienes mucho, o en cambio te pones un vídeo donde le entrevistan, donde yo qué sé, es que es tan guay, es que es tan guay, de verdad, o sea, a mí me encanta, me está flipando. Bueno, a la hora de hacer los trabajos, las PEGs, las pruebas de evaluación continua, bueno, yo ahí he descubierto un mundo, porque es que te hacen pensar, ¿vale? O sea, te hacen buscar información, investigar, buscar información en los manuales, asegurarte que lo has estudiado y que lo has entendido, porque no lo puedes copiar, no se trata de buscarlo en el manual y copiarlo en tu respuesta, no, o sea, no puedes hacer eso, porque se considera plagio, o sea, tienes que, primero, si citas algo de un autor, tienes que citarlo y referenciarlo, diferenciarlo, y, segunda, que tienen que ver que tú has comprendido ese material, o sea, cómo deciros, no puedo decir algo literal de un autor, porque es copiarlo directamente del manual, no has aprendido nada, entonces lo suyo, o sea, te hacen que fundamentes esa argumentación, o sea, que vayas más allá, no quiero que me digas por qué ocurre esto, sino que ponme un ejemplo real de una situación cotidiana donde ocurra este fenómeno, ¿sabes? Y, buah, eso es una pasada, porque, por ejemplo, ahora que estoy atascada en una de las prácticas, os lo dije uno de los últimos días, porque tengo que hacer un diagnóstico de un paciente, y, claro, te quedas como un poco, ostras, ¿y cómo hago esto? ¿no? O sea, claro, hay cierta información que no tienes en tus manuales, o sea, que o lo sabes hacer, o investigas, o le das vueltas y vueltas y vueltas, o sea, yo a veces, muchas veces, tardo más en hacer una práctica, porque estoy ahí cavilando a ver cómo puedo resolver algo, que no, en realidad, el rato que estoy tecleando, o sea, es más el rato de cábala, de darle vueltas, de voy a buscar esto, voy a mirar en este libro, a ver si encuentro la inspiración divina y me viene lo que quiero transmitir, o como focalizar, ¿no? A ver, si esta persona tiene esto y me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? Esto y esto, vale. ¿Qué pasaría a esta persona si tuviese esto? Y ya como que vas hilando, vas hilando, vas hilando, tardas, o sea, tardas, supongo que habrá gente que se le dé mucho mejor que a mí, tampoco creo que se me dé mal, la verdad, pensaba que iba a estar muchísimo más fastidiada con el tema de las prácticas, y no, pero es verdad que llegan puntos, o sí, o sea, llegan puntos en los que dices, ¿esta pregunta? Es que, no es que te hagan una pregunta y tenga una respuesta simple y ya está, no, es que son casos prácticos, son casos reales, de, por ejemplo, te ponen en el caso de que eres una psicóloga que trabaja en un espacio familiar, con niños y no sé qué, en psicología del desarrollo, y tienes que exponer una situación donde se vean reflejados las etapas de cero a dos años, no sé qué, o sea, y claro, tienes que crear una situación ficticia, pero que puede ocurrir en la vida real, claro, si tú no eres madre, como es mi caso, y no he vivido eso, ni he trabajado, obviamente, en eso, pues te cuesta ponerte en situación, te cuesta como darle vueltas a, vale, esto cómo lo haría, y qué podría pasar si me pongo en esta situación, no sé qué, es de darle muchas vueltas, pero me encanta, porque luego, cuando consigues la respuesta, que muchas veces dudas de si esa sería la respuesta correcta o no, pero es que creo que eso nos pasa a todos. También, además, me he dado cuenta que, como que memorizo mucho más, no es memorizar, ¿no?, pero entiendo mucho más los autores, recuerdo más los autores, los nombres, lo que han hecho, cosas como importantes o etapas que han creado cada uno de los autores, o sea, me doy cuenta que antes en la UNED, como que lo pasaba por alto, y me decían, ¿quién era el autor que tal?, ¿no?, y no sabía contestar, o sea, es como, yo lo leía, pero no llegaba a profundizar en mí, en cambio, aquí sí, pero porque lo trabajas tanto, y te van pidiendo tanto, y lo repites tanto en las prácticas y en todo, que al final es que lo vas interiorizando, es lo bueno, que tú tienes un material que estudiar para hacer una práctica, o sea, como vas practicando todo ese material, vas buscando información, validas todo lo que crees que estás profundizando y que estás interiorizando, pues es que después no se te olvida, o sea, lees algo y ya te viene inmediatamente quién era ese autor, no todo, obviamente, porque no tengo tanta memoria, pero no sé, me gusta muchísimo la forma de aprender y no la veo tan machacona como en la UNED, en la UNED la forma de aprender es léete todo esto, memoriza, pies de página y de todo, porque te van a preguntar cualquier barbaridad, en cambio aquí son cosas reales, o sea, casos reales, estás aprendiendo, no estás memorizando algo que no tiene ningún sentido después para tu día a día, entonces eso me encanta. No lo he vivido aún, pero para las pruebas de síntesis, digamos, para el examen final, si has seguido la evaluación continua, haces una prueba de síntesis, que es como otra práctica más, y si no has hecho la evaluación continua, que siempre la recomiendan, sobre todo por aprender, yo siempre la voy a hacer, eso está clarísimo, aunque vaya más apretada de tiempo, pero siempre la voy a hacer y siempre la voy a recomendar, porque aprendes muchísimo, pero si no la haces, vas a un examen final que es de dos horas, la... no, espera, sí, el examen final es de dos horas, la prueba de síntesis es de una hora, nos han dicho, pero claro, ahora en medio de todas estas prácticas que vamos haciendo, que son cuatro mensuales, más o menos, cuatro, no, son cuatro por cuatrimestre, perdón, una mensual, y pues, claro, se te van juntando todas las que tienes de las asignaturas, pero cuando llega la prueba de síntesis, es otro caso más, parecido a lo que ya has ido trabajando durante todo el cuatrimestre, y qué pasa, que tú, lo único que tienes que hacer, que no digo que sea fácil, ¿vale?, pero es repasar todos los manuales, todos los vídeos, los que has ido viendo, los apuntes que has ido cogiendo, resúmenes que has ido haciendo, prácticas, leértelas, tener claro el no autoplajiarte, porque esto es algo que penaliza mucho, y suspende mucha gente por esto, nos lo dijeron en las sesiones en directo que tuvimos, y es que, claro, tú a lo mejor citas algo que tú has puesto en tu práctica, y si tú has hecho una práctica, te la han corregido, y eso ya está como, que ya es tuyo, esa respuesta, ¿vale?, esa respuesta es tuya, igual que si citas a Vygorsky o a Piaget, da igual, pues lo mismo, ¿no?, pues tú cuando lo vas a nombrar de nuevo, una respuesta que tú has dado ya en una práctica que está corregida y evaluada, tienes que citarte a ti mismo, o sea, en este caso, si yo pusiese algo así, tendría que poner, entre paréntesis, Romero 2023, y eso es lo que tendría que hacer, entonces, claro, es como, es como si estuviera citando a un autor, ¿sabes?, no sé, es muy guay, es muy guay, la verdad es que no sabéis cómo motiva estudiar aquí, o sea, yo espero que también os lo transmita, porque, fijaos que ayer estaba viendo, estaba un poquillo de bajón en uno de los ratos, o sea, yo puedo estar así, súper bien como estoy ahora, y luego al rato me da el bajón, en fin, lo que tiene la ansiedad, pero, tuve un ratito de bajón, y me puse el vídeo donde, es que tenerlo grabado eso es una maravilla, me puse el vídeo donde aprobé el acceso a la universidad, y os dije la reacción a las notas, y todo eso, me lo puse, y fue muy guay, la verdad, mucho esfuerzo, pero, lo veo ahora hacia atrás, y es verdad que, me hubiera matriculado directamente en la UOC, en el momento, pero bueno, me sirve de aprendizaje también, me sirve como experiencia para compartirlo con vosotras, y, y ya está, así que yo espero que os haya servido mucho este vídeo, que lo hayáis disfrutado como yo, grabarlo, y nos vemos en el siguiente, os mando un besazo gigante, gigante, y hasta el próximo, chao,